Salmo 135 Alabad el nombre de Jehová. Alabadle, siervos de Jehová, los que estáis en la casa de Jehová, en los atrios de la casa de nuestro Dios. Alabad a Ja, porque él es bueno. Cantad salmos a su nombre, porque él es benigno. Porque Ja ha escogido a Jacob para sí, a Israel por posesión suya. Porque yo sé que Jehová es grande, y el Señor nuestro mayor que todos los dioses. Todo lo que Jehová quiere lo hace, en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Hace subir las nubes de los extremos de la tierra, hace los relámpagos para la lluvia, saca de sus depósitos los vientos. Él es quien hizo morir a los primogénitos de Egipto, desde el hombre hasta la bestia. Envió señales y prodigios en medio de ti o Egipto, contra Faraón y contra todos sus siervos. Destruyó a muchas naciones, y mató a reyes poderosos, a Zeón, rey Amorreo, a Og, rey de Bazán, y a todos los reyes de Canaán. Y dio la tierra de ellos en heredad, en heredad a Israel su pueblo. Oh Jehová, eterno es tu nombre, tu memoria, oh Jehová, de generación en generación. Porque Jehová juzgará a su pueblo, y se compadecerá de sus siervos. Los ídolos de las naciones son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, tienen orejas y no oyen, tampoco hay aliento en sus bocas. Semejantes a ellos son los que los hacen, y todos los que en ellos confían. Casa de Israel, bendecida Jehová. Casa de Aarón, bendecida Jehová. Casa de Leví, bendecida Jehová. Los que teméis a Jehová, bendecida Jehová. Desde Sion se ha bendecido Jehová, quien mora en Jerusalén. Aleluya. Salmo 136 Alabada Jehová porque él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Alabada al Dios de los dioses, porque para siempre es su misericordia. Alabada al Señor de los señores, porque para siempre es su misericordia. Al único que hace grandes maravillas, porque para siempre es su misericordia. Al que hizo los cielos con entendimiento, porque para siempre es su misericordia. Al que extendió la tierra sobre las aguas, porque para siempre es su misericordia. Al que hizo las grandes lumbreras, porque para siempre es su misericordia. El sol para que señoreasen el día, porque para siempre es su misericordia La luna y las estrellas para que señoreasen en la noche, porque para siempre es su misericordia Al que hirió a Egipto en sus primogénitos, porque para siempre es su misericordia Al que sacó a Israel de en medio de ellos, porque para siempre es su misericordia Con mano fuerte y brazo extendido, porque para siempre es su misericordia Al que dividió el mar rojo en partes, porque para siempre es su misericordia E hizo pasar a Israel por en medio de él, porque para siempre es su misericordia Y arrojó a Faraón y a su ejército en el mar rojo, porque para siempre es su misericordia Al que pastoreó a su pueblo por el desierto, porque para siempre es su misericordia Al que hirió a grandes reyes, porque para siempre es su misericordia Y mató a reyes poderosos, porque para siempre es su misericordia A Zeón, rey Amorreo, porque para siempre es su misericordia Y a Og, rey de Bazán, porque para siempre es su misericordia Y dio la tierra de ellos en heredad, porque para siempre es su misericordia En heredad a Israel su siervo, porque para siempre es su misericordia Él es el que en nuestro abatimiento se acordó de nosotros, porque para siempre es su misericordia Y nos rescató de nuestros enemigos, porque para siempre es su misericordia El que da alimento a todo ser viviente, porque para siempre es su misericordia Alabada al Dios de los cielos, porque para siempre es su misericordia Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba, la barba de Aarón Y baja hasta el borde de sus vestiduras Como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sion Porque allí envía a Jehová bendición y vida eterna